Canal CNC Queridos amigos, reciban un cordial saludo. Me da mucho gusto que nuevamente estemos aquí. Para los que no han traído esta secuencia, quiero decirles que hoy vamos a comenzar a desarrollar la temática de este taller, que tiene más o menos unos 15 programas. Recordemos entonces el gran título. El gran título es La Pandemia Silenciosa. Adicción a las sustancias psicoactivas. Y en 22 años de consumo y en 25 años de experiencia en recuperación ha habido una serie de vivencias que están siendo recogidas en un texto, en un libro, que pronto saldrá al mercado. Y entonces hoy vamos a guiarnos por él para que tengamos un proceso ordenado y sistemático, sobre todo del conocimiento de la naturaleza de esta enfermedad. El tema de hoy entonces es cómo se manifiesta la enfermedad. Mi nombre es Hernando Patiño, director y fundador de la Fundación El Hogar de los Muchachos, una institución yumbeña. Y toda la experiencia que hemos venido teniendo a lo largo de estos años la vamos entonces a plasmar aquí con ustedes. El tema de hoy entonces es cómo se manifiesta la enfermedad. Todas las personas que quieran seguirme pueden hacerlo por Facebook, por WhatsApp. Mi número es el 320-294-5807. Tema de hoy, cómo se manifiesta la enfermedad. A diferencia de todas las demás enfermedades, la narcodependencia tiene una sintomatología muy particular. La enfermedad produce mucho placer en un principio. El recién iniciado disfruta lo que podríamos llamar el verano de la adicción. Cuando el consumo avanza, el paciente va construyendo una telaraña de ideas, de acciones, que empiezan a acompañar la presencia de la sustancia en el enfermo. Si bien es cierto que la sustancia produce un efecto de euforia y disforia muy fuerte e impactante, a eso lo podríamos llamar un rientazo. También es cierto que eso se asocia con la construcción habitual y esa asociación de ideas y de acciones se va haciendo cada vez más poderosa hasta llegar a ser más poderosa que la sustancia misma. A eso clínicamente se le denomina el rito de consumo. Eso se va construyendo involucrando sonidos, lugares, música, colores, ropas, espejos, aceites, olores, aromas y una serie de pensamientos todos perversos, algunas veces paranoicos. La sustancia desencadena una hiperactividad visual y auditiva en el que la realidad se ve distorsionada. Entonces ahí se nos presenta la película inexistente relacionada con eso que acabo de mencionar. El efecto de la paranoia visual y auditiva trae consigo miedo. Altos porcentajes de consumidores de clorhidrato de cocaína y sus derivados para poder consumir tienen que estar armados. Cuchillo, machete o arma de fuego y representan un peligro porque para ellos todo el que se acerca puede ser un enemigo. Es como un masoquismo, a pesar de que a algunos pacientes el efecto de la sustancia es devastador, el estado en el que entran de horror, de pánico, de miedo, la sensación de persecución, a pesar de ese horror el adicto busca la sustancia con obsesión. Es como si cada vez que se hace se esperara un resultado diferente, pero el resultado siempre es el mismo, una impresionante sensación de frustración y de sentimiento de culpa. Los invito pues a que hagamos un recorrido por la autopista de la muerte. Esa presencia permanente de la enfermedad se hace a través del TTC, la inofensiva marihuana. Ese poderoso alucinógeno que se convierte en la vida del paciente es en realidad una alucinación constante. Esta sustancia, una de las más poderosas, está ahí, ahí, cada vez en dosis mayores y cada vez de una manera más constante. Su consumo se convierte en la vida misma del adicto. Esa alucinación tiene tres momentos, los podríamos llamar así, momentos. El primero, doce minutos después del consumo, boca reseca, lo mismo que los labios, pérdida de la noción del tiempo y el espacio. El paciente no desea hablar, es un tiempo incómodo y asocial. Luego viene la segunda parte, que dura entre 30 y 40 minutos. El paciente entra en el estado en el que quiere entrar, aunque poco a poco se tiene que aumentar la dosis y de manera más constante. Esto debido a un fenómeno que clínicamente se llama tolerancia. Esta la va creando el mismo organismo. Este periodo, en este periodo, los adictos utilizan de múltiples maneras la alucinación propia. Cada adicto se mete en su propia película. Hay pintores que se tornan genios. Sin la sustancia no gozan de la misma genialidad. Grandes docentes de matemática pura y de filosofía igualmente aumentan su capacidad de manera muy significativa. En el trabajo material hay una mayor disposición en el rendimiento. Y muchos otros ejemplos, incluso en el deporte. Pero ese momento termina y viene el tercer momento. Es el tiempo en el que viene la resaca, el guayabo. Se manifiesta con desánimo, pereza, bostezadera. Los ojos se le encharcan. El paciente no quiere nada. Dormir y postrarse. Este pésimo momento solo lo resuelve un buen baño con agua fría, una bandeja paisa triple A y otra traba. El paciente termina convirtiéndose en un parásito. No se le ocurre nada. Se hace presente la apatía, el descuido en la presentación personal, el reloj biológico se descontrola, desorden en el horario de las comidas y apetito desmedido en horas muy dañinas, altas horas de la noche o incluso la madrugada, desorden del entorno y descuido generalizado en todo lo que rodea al paciente, colapso académico, casi siempre terminan expulsados de los colegios. El aspecto físico se va transformando. Cuando el tese llega a la vida del joven, inmediatamente desaparece la realidad y el joven entra en una fantasía por la que tiene que pagar un precio muy alto. Es devastador el daño. Entonces vamos a entrar a pormenorizar el daño biológico. Lo que comúnmente se conoce como vareto, que es como un cigarrillo pero un poco más grueso, que tiene tan solo 0,8 gramos de sustancia. Ese psicotrópico funde, quema y mata un millón quinientas mil neuronas. Esto sucede porque el poderoso test TSE, al llegar a la neurona y para ser simples en el lenguaje, la pone a funcionar al 200%. El resultado final es claro. La neurona se funde, se quema, como le sucedió a un bombicho. Esta es la razón por la cual, bajo el efecto del TSE, el individuo alcanza logros imposibles en la realidad. Profesores universitarios, matemáticos, filósofos desarrollan procedimientos mentales increíbles, pero esto es en muy pocos. Por cierto, a la mayoría, a la mayoría de los adictos los mete en una película de inutilidad. Esto en la práctica quiere decir que si un consumidor habitual y compulsivo de marihuana consume seis varetos diarios, está matando seis millones de neuronas diarias. Entonces, vamos a ver cuál es el daño biológico que se presenta. Iniciemos por el aparato urinario, que es el encargado de eliminar los residuos tóxicos. También sufre un gran daño. La orina es fétida y muy amarilla. Los sedimentos en la vejiga producen cálculos vesicales y finalmente puede producir cáncer de vejiga de origen tabaquista. El hígado, que es el encargado de metabolizar la sustancia, se afecta de manera directa. Esa es la razón por la cual el paciente toma una coloración amarillenta. El aura del joven es opaca y se podría utilizar esta metáfora, que su color es bronce envejecido y su olor es a rosas muertas. A eso huele un adicto. En el aparato digestivo se presenta la gastritis, las úlceras, las infecciones parasitarias. Cuando ya hay un largo recorrido por la autopista de la muerte, siempre está presente en el abdomen del adicto la llamada cremallera, la peritonitis por puñaladas, por disparos y muchas señales propias de este estilo de vida, como el tubo a toras. Un paciente de jumbo de 22 años con una salud mental muy compleja y unos niveles de adición aterradores de alta compulsión apagaba los cigarrillos en el cuerpo, apagaba los cigarrillos en los brazos, en el pecho, en el cuello, incluso en la cara. Estaba lleno de cicatrices. El joven se convierte en un noctámbulo. El reloj biológico se descontrola totalmente. En la medida en que suceden todos estos aspectos y estos trastornos físicos, anatómicos, comienzan a aparecer los síntomas más aterradores de la enfermedad, los síntomas psicológicos. El comportamiento y sus conductas, las emociones, el temperamento, su discurso. El joven se ha perdido mucha masa corporal y la huella de la tragedia está a la vista. Cuando el joven está sumergido completamente en la alucinación del TC, pues el consumo se va en aumento progresivo, tanto en la cantidad de la sustancia como en los espacios de tiempo en que se administra. El daño psicológico es aterrador. Pierde percepción. Llega el comportamiento del joven a altos niveles de torpeza. Tropieza fácilmente. Se golpea. Pisa el mojado. Se va al hueco. No cierra la llave. Deja abierta la puerta. Deja prendida la luz. No hay ubicación espaciotemporal. Correcta. Pierde la iniciativa. La ubicación correcta de los espacios, de las ideas y los temas se quedan entrecortados. El adicto a la marihuana de repente anda con sus congéneres y de repente ni siquiera saben de qué estaban hablando. Pierde asociación. No relaciona unas cosas con otras. Asume comportamientos que jamás el consumidor llegó a considerar posibles. No logra leer el tipo de personas que se acercan a él y mucho menos no lee aquellas a las que él se acerca. En medio de la anestesia que llegó a su vida es abstraído de la realidad. Entra en una alucinación del TC que lo conduce poco a poco a las puertas del infierno. Pierde retención. No es capaz de retener nada porque no es capaz de escuchar. Su capacidad de concentración se reduce al mínimo. Todo lo olvida. El fracaso de sus estudios es cuestión de tiempo. Pierde interés en todo lo importante. Solo desea hacer nada. La capacidad de enfocar correctamente sus energías desaparece. En una palabra se convierte en un holgazán. Pierde memoria. Recuerda muy poco. Casi nada. Es una fuerza tan poderosa la que llegó a su vida que de repente cuando está con los compañeros de consumo y están conversando no hay tema. El joven entró en el camino que lo conducirá irremediablemente a comportarse como un idiota. En Chile hay un comercial de prevención al consumo de psicoactivos y una frase que utilizan con mucha frecuencia es abro comillas usted puede volver a ser inteligente. Pierde lúdica. Toda la estructura psicomotriz de la persona humana se ve afectada. El joven llega a unos niveles de torpezas sorprendentes. La marcha es lerda, lenta, taciturna y simiesca. El hombro se inclina y la marcha va tomando un ritmo muy propio de los que pertenecen a esta subcultura. El estilo podría llamarse estilo camaján o estilo malevo. La posición corporal en los distintos espacios se torna incorrecta. La posición poco a poco se torna patanería. La posición corporal y la marcha están estrechamente relacionadas con la apatía hacia todo lo que invadía el joven, lo que lo rodea. Pierde reflejos. Por ejemplo, el tipo de reflejo usado en el ping-pong en el tenis de mesa se pierde casi por completo. Su capacidad de reaccionar ante un peligro súbito es muy poca. El adicto todo lo que toca lo daña. En el proceso de entrar completamente en la autopista de la muerte juega entonces un papel fundamental el proceso con el TTC. Cuando el organismo del paciente crea tolerancia al TC este se verá obligado a consumir cada vez con mayor cantidad y cada vez con mayor frecuencia porque el organismo aumenta la tolerancia a la sustancia y esto da el paso a que en un momento dado haga su entrada el clorhidrato de cocaína bajo la forma que sea en nuestro medio generalmente bazuco. La llegada del alcaloide y del depresivo a la vida del adicto le da un viraje de 180 grados a la enfermedad. Es muy común escuchar a los consumidores de marihuana esta frase al bazuco no llegaré y las estadísticas afirman que de 100 consumidores de marihuana 90 terminan consumiendo bazuco. Es importante tener en cuenta que la enfermedad es progresiva degenerativa e irreversible. cuando el bazuco entra perico o crack cuando entra el depresivo el adicto entra a un portal completamente distinto y la sintomatología se acentúa y varía. Se acelera la pérdida de peso el aspecto el aspecto físico deja ver claramente que el adicto ya está en el infierno la coloración del rostro adquiere rasgos más opacos la mirada también es diferente. El TTC produce una alucinación de tranquilidad el depresivo es un impacto tan fuerte que esa sensación impactante y poderosa se fija en algún lugar de la memoria. Es la grabación de una sensación en el hipotálamo y esa grabación solo se borra con la muerte. Estos altos niveles de euforia con el mismo poder que manifiesta su llegada de la misma manera se produce la disforia cuando ésta se va. Entonces el adicto entra en un periodo de angustia de miedo y luego esa angustia y ese miedo se tornan paranoicos. El alcaloide produce una hiperactividad visual y auditiva esto unido a lo anterior ponen al adicto en un estado de nerviosismo que por su efecto afecta su conducta y su socialización en todos los espacios colegio todo lo social todo lo familiar todo lo cultural el desarrollo el desarreglo del entorno es total el aseo personal el espacio físico su ropa su motilado su rasurado la presión del paciente por conseguir la sustancia y por mantener el consumo se acelera y entonces viene la mentira viene la manipulación mentiras incluso que él llega a creérselas eso se llama mitomanía el adicto llega a creerse sus propias mentiras los niveles de angustia y desesperación los produce la mentira porque el mentiroso siempre está temeroso de que sea sorprendido la enfermedad divide la familia y crea lo que se llama una familia disfuncional porque es una manera diferente de reaccionar ante el problema del joven unos rechazan la conducta incluso proponen que debe retirarse de la casa y otros dicen que no entonces se divide la familia y la armonía familiar entra en caos entonces dentro de esta temática en el próximo programa vamos a ver cómo se acentúa la llegada del alcaloide en el proceso degenerativo y destructivo de la persona humana quisiera contarles que es un gran problema y si usted en este momento tiene un adicto en su familia estará sujeto a todas las problemáticas que esto va a traer al desarrollo normal de la familia es un asunto de cuidado no deben dejar pasar más tiempo es un problema que hay que atacarlo ahora antes de que se acentúe más y llegue un momento en que tengamos que decir que ese enfermo llegó a pérdida total entonces les agradezco muchísimo su atención los invito cordialmente a que me sigan en las redes sociales y por el canal CNC canal 22 de Jumbo mi teléfono es 320 294 5807 4 6 6 7 12 Gracias.